Buenos días, amigos de E-Commercial League. El día de hoy les traemos a nuestra teta nacional, Luis Hostos, que justamente acaba de terminar una competición aquí en la Virena de San Luis. Comenta, don Luis, ¿qué te pareció esta experiencia? Bueno, es un evento muy hermoso. La felicidad también de haber clasificado al campeonato sudamericano, que va a ser a fines del mes de julio. Estoy felices y contentos aquí de seguir representando y llevándola en color a lo más alto del FODIA y campeonatos internacionales. Perfecto, Luis. Coméntanos, ¿cómo ha sido tu preparación para esta competencia? Bueno, esta es una competencia post-maratón, porque recordemos que hace un mes corrí el Maratón de Adidas. Donde definitivamente me dio la clasificación al Mundial de Budapest, que va a ser a fines de agosto. Pues esta competencia me ha servido para seguir demostrando la alta competitividad y seguir representando a mi país. Perfecto. ¿Qué estrategias utilizas para mantener la concentración y superar la presión en estos momentos claves de competencia? Yo creo que la presión en los deportistas de alto rendimiento es demasiado fuerte, porque la verdad que si uno no tiene ese autocontrol, no tienes esa voluntad de tranquilizarse, pues te juegan en contra, ¿no? Porque los nervios, la verdad, te juegan en contra. Y pues es que para estos casos, lo importante es siempre trabajar la mentalidad, ¿no? Estar tranquilo. Y pues es que en la competencia, aceptar el resultado, salga lo que salga, pero siempre nunca se deja de intentar. Siempre hay que intentar. Así es, siempre olvidando todo como tú mismo, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido el momento más memorable o emocionante de tu carrera deportiva hasta hoy? Ahorita, desde ahora yo lo resalto más en lo que son los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, la final de los 10 mil metros. Pues recordar, ¿no? Que soy el primer peruano en correr por debajo de los 28 minutos en esta prueba. Así que esta es mi prueba favorita. Y pues aquí están, disfrutando de mi carrera y siempre, hasta que dure mi carrera, voy a estar siempre dando ese espectáculo, ¿no? Perfecto. Te bueno que ya te hagas claro los objetivos y lo que quieras lograr. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes atletas que aspiran a competir en los Juegos Olímpicos en el futuro? Bueno, aconsejarles que este deporte es bastante sacrificado, es bastante duro, pero nada imposible, ¿no? Hay que tener mucha voluntad, mucha determinación para nosotros poder lograr lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Todo es posible, todo, todo es posible, nada. Así que yo en un momento llegué a pensar también igual, dije, llegar a unos Juegos Olímpicos para un peruano es bastante complicado. Pero si uno trabaja, tiene esa voluntad, esa convicción, ese compromiso, se logra. Entonces, a seguir echando ganas y siempre mentalizado, focalizado para lograr lo que te has planteado. Perfecto. Muy bien, amigo de Comercialista, ha sido Luis Osco. Te deseamos muchos éxitos en tu carrera como atleta profesional y que siga así. Muchas gracias. 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 Gracias.